La Feria Mundo Mascotas, el evento pensado para esos amigos y compañeros peludos, llega este fin de semana con un mensaje, crear conciencia en torno a las buenas prácticas alrededor del bienestar animal. Tenemos como novedad que lo vamos a hacer en la caja de madera, en Plaza Mayor Convenciones y en la plazoleta descubierta. Tendremos muchas categorías de todo lo que tiene que ver con las mascotas, vestuario, vacunación, entretenimiento, mejor dicho, todo lo que tiene que ver hoy para este mundo de mascotas que se ha convertido tan importante en cada uno de los hogares. Mundo Mascotas, desde 26 y 27 de noviembre en la caja de madera de Plaza Mayor, un evento para consentir y disfrutar con esos amigos que alegran la vida. Como les ... Mundo Mascotas, desde 24 y 28 de noviembre en la arte de madera, con eso, las możliéndolos que aceptó robarlos. Gracias.